El INADE inicia el lunes 2 de abril el segundo periodo de capacitaciones con más de 2.700 cursos gratis en sus 23 centros de formación. Ese día empieza a regir el aumento en el pago por hora de 13 y 15 dólares a los instructores. Una alianza para formar la mano de obra especializada en la operación de maquinaria industrial establece el INADE y Metalpán S.A. luego de una reunión que sostuvo el director general Samuel Rivera y el presidente del grupo Sanetatos Aralambos Sanetatos. La actualización de los instructores del INADE avanza a buen ritmo. Esta semana 14 instructores de plomería fueron certificados por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos Espía tras finalizar satisfactoriamente la capacitación de gas licuado de petróleo. En Chitré, 20 instructores de gastronomía de los centros de formación de Cocle, Herrera y Los Santos iniciaron el diplomado de cocina internacional de la USMA impartido por reconocidos chefs. INADE, una herramienta para la vida.